Buenas noches, comparece nuestro capitán Coque. Preguntas para Coque, por favor. Hola, Coque. Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Bueno, ¿con qué sensaciones te vas tú como capitán y el vestuario después del partido y de la tangana final? Bueno, lo primero, orgulloso de cada uno de mis compañeros y todo lo que rodea a nuestra gente y de nuestra afición. Porque cuando lo dejas todo no hay nada que reprochar en el terreno de juego. No ha sido una pena porque teníamos mucha ilusión y muchas ganas en esta Champions, que hemos hecho una Champions fantástica, que hemos tenido un grupo muy difícil. Hemos jugado dos eliminatorias complicadas y bueno, yo creo que orgulloso de cada uno. Nos vamos dolidos, obviamente, porque queríamos estar en semifinales, pero orgulloso. Ahora tenemos que centrarnos en Liga, que tenemos dos partidos primeros importantísimos aquí en casa contra el Español y Granada, que tenemos que ganar. Y queremos jugar partidos como para jugar estos partidos de Champions. Tenemos que entrar para la temporada que viene. Hola, Coque. Aquí a tu derecha, Miguel Ángel Moreno, de la Agencia EFE. En la IDA se criticó vuestro planteamiento. Habéis acabado hoy en la vuelta encerrando al City en la segunda parte en su área. No sé si de alguna forma eso es una respuesta por vuestra parte a lo que se dijo en aquel momento. Bueno, al final los que opináis son vosotros. Muchas veces se nos cilda a nosotros que si perdemos tiempo, si nos tiramos al suelo, que si somos el antifútbol se oye de todo. Y bueno, hoy ya podéis opinar vosotros de lo que habéis visto en el campo. Hola, Coque. Buenas noches. Soy Eugenio Mateo, de Dosis Futbolera. Te quería preguntar que en tu amplia experiencia como jugador de fútbol, ¿has visto un árbitro tan poco preparado emocionalmente para llevar un partido internacional? Bueno, al final son partidos de alta tensión, son difíciles. Y bueno, al final quien pone los árbitros es la UEFA, no somos nosotros. Y ya tendrán que decir ellos si continuará o no. Es difícil, obviamente, arbitrar en un partido como el de hoy. Pero bueno, ya están. También hay gente en el VAR para ayudarle. Hay muchas cosas. Eso ya no puedo opinar de todo eso. ¿Qué tal? Cristina García de Mediaset. No sé si crees que debería haber añadido más tiempo el árbitro. Y si me puedes contar qué ha pasado en los minutos finales del partido, que se ha visto ahí mucho lío. No te he escuchado, perdón. No sé si crees que el árbitro debería haber añadido más tiempo al final. Y que me cuentes qué ha pasado en esos minutos finales en el vestuario, en el túnel, que se ha visto ahí muchísimo jaleo. Bueno, al final queríamos más minutos, obviamente, porque hemos visto situaciones que se tiraron al suelo, ha habido cambios, que se perdía bastante tiempo. Bueno, ha dado nueve. Pues lo hemos intentado hasta el final y hemos dejado todo. Luego lo que ha pasado en el túnel vestuario no lo sé, porque estaba haciendo prensa y no me he enterado. Ahora me enteraré a ver qué ha pasado. A la izquierda, Javier. Muy buenas noches. Javier de Diego, Radio Nacional de España. No sé cómo lo has visto tú. Yo he visto el Atlético de Madrid en la primera parte un poco a merced del City, pero en la segunda le avisan absolutamente. ¿Qué es lo que habéis variado en el descanso para que en la segunda parte realmente hayáis pasado por encima del equipo de Guardiola? Bueno, hemos jugado de la misma forma. No hemos cambiado absolutamente nada. Obviamente que al final las necesidades te hacen dar un pasito más hacia adelante. El equipo ha tomado más riesgos y puede ser lo que hemos hecho inconscientemente, ir hacia adelante y presionar más arriba. Hola, Koki. Sí, lo del diario Ingressed the Guardian. Quería preguntarte si lo que se ha visto al final ha sido el plan en toda la eliminatoria, ¿no? La posibilidad de llegar a los últimos 30-35 minutos arrollándole al City tobe con la posibilidad de ganar. ¿Y cuáles son las sensaciones al terminar del pateo en cuanto al plan? La sensación, me imagino, de que el plan funcionó menos ese puntito de marca del gol, ¿no? Bueno, al final nos ha faltado el gol y esto se trata de marcar goles, ¿no? Nosotros sabíamos antes de empezar la eliminatoria lo que íbamos a hacer, cómo vamos a trabajarlo y yo creo que casi nos sale a la perfección si hubiésemos pasado, ¿no? Cuando no pasa la eliminatoria o no van a los partidos, al final siempre se te critica o no está bien hecho. Pero bueno, nos vamos de aquí hoy orgullosos todos. Yo creo que nuestra gente está orgullosa. Queríamos pasar, obviamente, queríamos hacerlo todo, pero bueno, no ha podido ser.